Pues buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más cortito de consejitos rápidos, pero que os van a servir mucho para Mítica Plus y esta vez vamos a hablar de tanques, ¿vale? En cámara de valor ya sabéis que antes del segundo boss, antes de gir ya, tienes a estos NPC de aquí que te ponen un frontal que te reduce la armadura y otro frontal que reduce la sanación que recibes y te obliga siempre a tener que estar quiteando, tener que darle vueltas alrededor de la escalera, que eso se lo sabe todo el mundo, pero en realidad es mucho más sencillo porque tienes este pequeño truco en el que el frontal, como tiene un tiempo de casteo, se quedan quietos en el sitio y si lo único que haces, como está haciendo aquí Equinox, ¿vale? Que lo he visto, que lo he puesto él por Twitter, si lo único que haces es caminar hacia atrás directamente, tipo dejas pulsado la tecla S, en el tiempo que están canalizando el frontal, como te has salido de su rango, cancelan la habilidad y tienen que volver a acercarse para volver a tirarte la habilidad y no sé si lo estáis viendo justo aquí abajo mía, justo aquí donde mi cámara, aquí no consiguen ningún, solamente consiguen aquí uno porque se la ha comido, pero en realidad está esquivándolos todo, es verdad que Monji puede esquivarlo, pero ves que se está parando mucho, que está dando muchos pasos como en falso, pero si simplemente caminas hacia atrás todo el rato, no te come ningún frontal, también ayudas a los DPS porque te mueve solamente una dirección y los DPS no se comen el frontal, pero como veis facilita mucho el tema del quiteo y que es uno de los pull en los que el tanque a lo mejor sufre un poco más y que se os puede aliviar bastante. Así que, oye, espero que os sirva esto, espero que os haya utilidad el vídeo, si queréis más vídeos así tipo consejitos, trucos, así tanto para DPS, para tanque, para Geal, lo seguiré haciendo, si tienes alguno que aportar, dejádmelo en los comentarios también y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta luego!